y sea todo bienvenidos chicos a una nueva batalla de guarda under no me tramo con el de 34 indiferentemente tengo en plantilla dos de 34 los quiero probar a los dos el de 3.7 y el de 3.3 los quiero probar a los dos porque mucha gente se me ha estado de que los de 34 están aguantando mucho y no debería que es verdad no deberían estar aguantando lo que están aguantando porque lo que tienen son 42 46 milímetros en los sitios más blindados de blindaje y 46 milímetros de blindaje para las pepas que reciben de impacto no deberían aguantar las cosas como si yo también yo mismo los estados todavía no han llegado aquí allá allá viene el primero para verte en tt que eres tú tt ahí está juiste este tt ya está listo esa es otra cuestión el daño que hacen estos estos armas armados test no es esto es un videojuego que se entiende pero esto no debería hacer el daño él las cuestiones que leía una cuestión y decían que prácticamente casi todo lo es un sap en casi todo lo mayormente mayormente cuando estas personas disparaban sus cañones era casi que un 80 por ciento de fallos y cuando impactaba la munición no hacía nada entonces sáquenla por ahí sáquenla por ahí yo voy a intentar a comenzar a hacer esos vídeos no del juego sino hablando propiamente históricamente con especificaciones técnicas sacados de documentos documentos reales hablando de los vehículos el primero que voy a tratar de hacer web en un poquito de tiempo y hace tiempo les había dicho que lo iba a hacer pero de verdad que no he tenido tiempo para hacerlo pero si lo voy a comenzar a hacer y voy a que lo que voy a comenzar con el de 34 porque es el que este vehículo no es así a ver páncer sí no sé por qué cada vez que le dispara y están moviendo la torreta de una manera amorfa y extraña nunca les terminas por hacer nada ok se atravesó esto le hizo un bodyguard le hizo él el bodyguard el novio a ver los dos aquí hay dos aquí están los dos entre ellos el que me destruyó que dos son cuatro miren dos más allá no no el árbol y yo quien puso ese árbol ahí a ver todavía no veo nadie ahí ya está ya había uno ahí estaba bajando nosotros tenemos que agarrar posición rápidamente por aquí y mira todo lo que va por allá a ver que no vengan a ir en por aquí por la a la derecha posicionamiento posicionamiento vamos a esperar a ver a quién viene tú eres el primero ok tú eres el valiente el que se va primero al lobby perfecto y allá está nosotros chafi m10 germans demás está difícil me estás disparando a mí sin siquiera ver me tomo ahí está ven 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 ah tú no quieres ser destruido con una pcbc perfecto espera que suba ven 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 cuál es el miedo un cañonzote ahí no sé cuál es el miedo tuyo para los descapotados con la h que los tiras pero súper rápido ahora viene este a me estás viendo te quito el cañón bueno la recámara en este caso pero es que esta gente con estos chairman tú le disparas en la torreta y esa torreta ahora es invulnerable pero lo mejor que puede hacer es romperle el cañón y después disparar ahí mismo tiene la munición ahí se quedó dijo no ahora lo voy a tener aquí media hora disparándome por todos lados porque no me va a poder destruir y mientras tanto repa repa con un jugador con un jugador normal sí estoy bien no sé qué eres es un pbk por qué te escondido lleva al otro voy a disparar el h a este y así salimos de eso una vez porque el otro el otro arrugó y se escondió y ya no sé dónde se metió por qué mi munición lo atravesó por el medio en el chasis y el otro me disparó y me describió y a dos no viene volando rasante no sé ni cómo me vio si yo no lo vi a él a pesar de que supuestamente ya corrigieron el bug de los de los aviones sigue igual bueno pero en esta las antiaéreas con su hitbox multiplicada por 20 a decir a decir y lo voy a decir no la cuestión de oye me estás molestando mucho chamo las antiaéreas bueno la conclusión a la que yo llego es de que es verdad yo también me estaba enfrentando a t 34 y de verdad que tengo que decir la verdad que están aguantando mucho 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 pero por lo que acaban de ver a mí me disparan siempre a la primera y me destruyen seguro que quería echar la gorda echar la gorda no va a echar la gorda no vas a echar la gorda ahora va este volando por ahí pero bueno a lo que iba y a lo que quería concluir de una vez es que la resistencia depende de los jugadores depende del jugador si tú eres un jugador no sé americano ponle gringo vas a tener una resistencia descomunal vas a ser como colossus vas a ser como terminator vas a ser como algo en este juego ya vas a tener una resistencia descomunal abrupta y exagerada pero y pues bueno ni modo hay que aprender a jugar así muchachos tienen que aprender a jugarla así sabes que si sabes que estás jugando no sé aquí en latinoamérica bueno sabes que no vas a aguantar ni dos no va a aguantar dos pues no aguantaba ni nada estamos marcando a uno r puma r puma ok ya le dieron ya lo yo tengo que salir de aquí porque tengo el lo reventaron no no está incendiado ok estamos menos en esta línea me lo quedo yo y volvió y ahí estoy dando cuenta de que hicieron actualización sobre sobre actualización porque se acuerdan de cuando teníamos cuando tú pegabas en la rama y la munición explotaba bueno si corre corre amiguin corre se libre se libre te mando al lobby se libre se libre en el lobby chafing como te hizo daño el avión te hizo daño a la manera que esta cuestión yo no sé por qué este vehículo es que estos carros no tienen nada de blindaje esto esto siempre y siempre y creo siempre se dice de 34 hasta el 34 también lo que les pega les pegas en los matos o en la hierba en los árboles y la munición explota eso es de la otra actualización atrás imagínate imagínate que están por debajo perdón que están atrás hicieron el backup para meter esta actualización ahora hay que esperar a que corrijan todo de nuevo todos los problemas que tenía el juego desde esa actualización hasta ahorita pensar que hay antes le entraba siempre hasta con los cañones de más bajo calibre siempre le entraba y no sé que le hicieron que el bus que le metieron a los americanos es absurdo es absurdo hay siempre siempre cuando le daba besitos a los cachetes a los a los germans siempre le entraba siempre 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 la siguiente va por el motor ya estaría ya está bueno ya está bueno ya no aguantes tanto porque tú no tienes por qué aguantar tanto es lo que les estoy diciendo o sea depende del juego de este juego depende mucho del jugador que lo esté jugando y donde lo está jugando depende mucho de eso los panzer en este juego o por lo menos en la mente de las personas que diseñaron este juego los panzer literalmente son hechos con cartulina y caja de cartón mojada así para ellos ellos en su mente los alemanes agarraban las cajas de amazon y las guardaban y después se ponían a hacer panzers en la mente de las personas que diseñaron este juego por eso es que los panzers no aguantan nada alguien me estaba comentando porque el 75 alemán hace más daño que el 88 hermano eso hay que preguntárselo a gallen porque vuelvo y repito es la mente la mente de las personas que diseñaron este juego así estamos de 34 invulnerable